Kubat Rahimov, Kirguistán, estimado señor presidente, Rusia sin duda alguna es el líder de nuevo movimiento anticolonial, también repercute en los ideales tradicionales de Rusia en muchos lugares. Pero también vemos la exigencia de justicia social, de la normalización de relaciones. ¿Cómo usted lo ve y cómo podemos servir para esos finos como expertos del Club de Valdai? ¿Y cómo usted evalúa las perspectivas del traslado de la capital de Rusia hacia el centro del país para estar más cerca a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái? En cuanto a un orden más justo social, según la Constitución, Rusia es un Estado social. Todo lo que hacemos, todos nuestros objetivos de desarrollo nacionales están orientados a solucionar problemas nacionales. Podemos estar horas hablando de eso. Todo lo que hacemos está dirigido a eso, a solucionar tareas sociales que están planteadas ante el Estado. Hay muchos problemas aún sin resolver, que ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Nosotros tenemos que desarrollar la economía y en base a eso solucionar los problemas de la sanidad, y en base a eso solucionar los problemas de la sanidad, y se reúnen expertos de distintas esferas. Y si a nivel de expertos nos van a aconsejar las tendencias de desarrollo en las esferas clave, nosotros estaremos muy agradecidos para tener en cuenta su opinión a la hora de hacer los planes, contando con su postura sobre esas tendencias que acabo de mencionar, porque sabiendo lo que va a ocurrir mañana tenemos que hacer la política de hoy. Y en cuanto a trasladar la capital, sí, bueno, se está hablando un poco de eso también. Bueno, hace un tiempo ya se ha trasladado la capital. De hecho, a lo largo de la historia ha ocurrido varias veces. Históricamente, mentalmente, Rusia ha tenido su centro en Moscú. Y, a mí me parece, hay problemas de desarrollo de Moscú como megápolis, pero bajo la agresión de la alcaldía actual, estos problemas se están solucionando mucho mejor que en muchos otros países y megápolis del mundo. Hubo un periodo cuando aquí había problemas de transporte, de infraestructura social, pero en los últimos años el alcalde Sobianin ha hecho mucho para solucionar estos problemas y crear condiciones para que los moscovitas y los visitantes o los que vienen a Moscú a trabajar, los turistas se encuentran aquí cómodos, se ha hecho muchísimo para desarrollar la ciudad en los últimos años. Es un problema de la excesiva centralización de todas las estructuras federales en Moscú. Sí, existe. Al igual que en otros países, yo soy partidario de hacer como en otros países descentralizar esas competencias y potestades de la capital y colocarlos en otras ciudades, por ejemplo, en San Petersburgo, donde hay planes de construcción de edificios para el Tribunal Supremo, por ejemplo. Lo tenemos que hacer sin prisas, tranquilamente, creando condiciones favorables para que el tribunal trabaje en San Petersburgo. Algunas grandes empresas que están trabajando en Siberia tienen sus centros de gestión en Moscú. Bueno, pues podrían colocar sus centros de gestión en aquellas ciudades donde realmente están funcionando, por ejemplo, en Krasnoyarsk. Y también los órganos centrales de poder, algunos, también podrían repartirse por el territorio de Rusia. Eso favorecerá al sistema de gestión y también a las regiones a las que se trasladen. Muchísimas gracias, Iván Timofeyev. Señor presidente, buenas tardes. Gracias, Iván Timofeyev. Pero se esperaba que nuestra economía no va a aguantarlo, pero lo aguantó. Eso se debe a que la economía permanece libre y tiene un carácter adaptivo, busca vías de cómo sustituir las importaciones. El gobierno también respalda al negocio, pero tomando en cuenta las sanciones. Pero en ese sentido hace falta seguir reduciendo la cantidad de inspecciones, por ejemplo. Es nuestra elección, como se suele decir en estos casos, reducir el número de revisiones, para que haya menos regularización por parte del Estado. Saben que esas revisiones ya se han detenido para los negocios pequeños y medianos, y también para los grandes negocios, nosotros prologaremos este régimen también para el año 2023. En cuanto a la regularización, esa guillotina administrativa llevó a que más de 1.000 actos se abolieron. Y hay más de 400 nuevos nuevos que regulan la actividad. Y nosotros seguiremos ese camino más adelante, a excepción de aquellas producciones que están relacionadas con riesgos para el consumidor. Eso creo que está claro para todo el mundo. Pero en este caso también trataremos de trabajar de manera que estas regiones regulatorias, esas revisiones, tengan un carácter puntual y no interfieran en el trabajo de las empresas, en el funcionamiento del negocio en general. Tiene toda la razón, ante todo tipo de restricciones que se están implementando contra Rusia, ha dicho que se supone que se derrumbaría la economía, eso no se supone. La economía, en eso tiene toda la razón, la economía rusa se ha hecho más flexible, adaptiva, que nuestros negocios ahora son más maduros y pueden adentrarse en aquellas actividades que quedan libres de aquellas socios, que no pueden existir en la presentación de los ciudadanos. Sí, vemos y tenemos las dificultades de medio plazo, sabemos que no podemos producirlo todo por nuestra cuenta. Pero, esta mañana he hablado con algunos colegas antes de venir aquí, como siempre hago con mis colegas de Banco Central y de la Administración. Nuestros expertos consideran que el pico de las dificultades relacionadas con esas situaciones y restricciones ya lo hemos superado. La economía rusa se ha adaptado a las nuevas condiciones. Tendremos que hacer mucho para regularizar las nuevas cadenas de importaciones y exportaciones, reducir los gastos relacionados con eso, pero hemos pasado el pico y la economía se ha adaptado. Después se desarrollará sobre una plataforma más estable y soberana. Pero la respuesta ante todos esos retos será la desburocratización del negocio y el aumento del espacio de la libertad para la actividad económica. Por favor, Alexander, no se puede perder su pregunta. Muy a menudo los extranjeros nos preguntan qué Rusia puede proponer al mundo de hoy, donde están sus ganadores del premio Nobel, donde están sus descubrimientos industriales científicos. Mis colegas responden que hay cultura rusa, Puskin, arquitectura, pero responden que eso se refiere al pasado y en cuanto al día de hoy. Pero, ¿qué puede proponer Rusia al mundo de hoy? Puede proponer la religión de justicia. Este sentimiento es la raíz de toda nuestra cultura, de nuestro sacrificio. Hoy en día hacemos este sacrificio, estamos solos en la lucha con todo el mundo violento. Es un aporte significativo de Rusia al contexto de la civilización mundial. Los valores tradicionales de que hablamos, Andrés Rubloff, los iconos, la arquitectura de Pskov, de Novgorod, y también la poesía. La raíz de la civilización rusa es la justicia y podemos hacer esta religión, nuestra ideología. Nosotros tenemos cuatro confesiones tradicionales, tenemos suficiente. Bueno, es una broma. En cuanto a hacer algo... Yo sigo su trabajo y cuando tengo tiempo leo con mucho gusto lo que escribes y sé que usted es un verdadero patriota en el sentido más amplio de esta palabra. Si tenemos que presentarle algo a alguien, a propósito, no estoy de acuerdo. Porque acabo de decir que nosotros sacrificamos lo que sea por los intereses de otros pueblos. Yo creo que no estamos sacrificando nada, estamos trabajando en fortalecer nuestra propia soberanía. Eso responde a nuestros intereses. Antes de todo, estamos fortaleciendo la soberanía económica financiera, que será la base para nuestro desarrollo en el futuro. En el desarrollo tecnológico, científico y de la educación. Que haya o no premios Nobel. Bueno, Alferov hizo su invento y a los 30 años recibió el premio. Al expresidente de Estados Unidos le otorgaron el premio Nobel, por ejemplo. Pero eso no significa nada con todo el respeto al Comité Nobel y con los premios. No es solo en este ejercicio. Acaso en eso consiste... La Universidad de España está desarrollando esto. Y hemos hecho todo. La ciencia se está desarrollando. Vamos a hacerlo todo como para que el resultado... El beneficio que nos trae la ciencia sea el mayor. Y lo haremos. Hoy se está produciendo una renovación en parte del personal científico. Nuestra ciencia ahora es la más joven del mundo. Sí, Estados Unidos, siendo un monopolio financiero, están absorbiendo a los mejores especialistas de todas las esferas. Pero eso también acabará cuando pierden el monopolio, cuando el dólar dejará de ser la divisa mundial. Y esto, lo que estamos haciendo, es muy atractivo para muchos países y pueblos del mundo. Nuestros compañeros, nuestros compañeros, lo hacen todo lo posible para humildar a Rusia, difamar, ignorar sus intereses. Y cuando estamos luchando por nuestros intereses y lo hacemos abiertamente, sinceramente y con valentía, este hecho en sí es muy atractivo para miles de millones de personas en todo el planeta. En muchos países de África, en algunos países, en algunos países, en algunos países, se ven banderas rusas. Ahora, en Latinoamérica lo mismo, en Asia, tenemos muchos amigos, no tenemos que imponerle nada a nadie. Entonces, muchas personas, artistas políticos y también ciudadanos comunes, están cansados de vivir en condiciones de un dictado exterior. Están hartos. Y cuando ven el ejemplo de nuestra lucha con ese dictado, tanto por dentro como por fuera, están de nuestro lado. La lucha con ese dictado, tanto por fuera, están de nuestro lado. Y ese apoyo no habrá más que crecer. Señor Presidente, esta vez hablamos mucho de ciencia, la sesión la más interesante desde mi punto de vista, cómo se desarrolla todo eso. Ruslan Yunusov, por favor. Gracias. Hoy represento Rosatom y el Club Valdai. Durante los últimos 20 años se ha crecido el apoyo a ciencia, el programa de subsidios y apoyos contribuyó a este crecimiento. Pero al mismo tiempo vemos que la mayoría de los profesores que participaban al inicio no llegaron a Rusia. Por un lado, subsidios de cinco años y por otro lado, una situación de toda la vida. Y lo que discutimos ayer, nuestros colegas chinos han hecho un gran avance en ciencia, ahora ocupan los primeros puestos. Y sabemos que el ordenador cuántico más potente se encuentra en Estados Unidos. En Rusia, por otro lado, también tenemos programas que unen varios laboratorios, también ordenadores cuánticos, varias universidades, la Academia de Ciencias de Rusia. Pero tenemos planes de cinco años y hoy en día nos enfrentamos a un desafío de la soberanía técnica. Y acaso hace falta aumentar este plazo de planeamiento. Sí, claro, tenemos que ver los agentes positivos de otros países de nuestros amigos y socios. Por ejemplo, China, donde se ha hecho mucho últimamente en los últimos años bajo la dirección de Xi, que le presta mucha atención a eso, no solo al desarrollo de la ciencia, sino de China en general, de la economía china, para aumentar el nivel del bienestar del pueblo chino, lo sé, porque tenemos buenas relaciones de amistad. Y ahí, donde están logrando resultados concretos, eso también puede ser objeto de estudio para nosotros, para implementarlo en la práctica. En cuanto a las grandes becas, eso jugaron un papel muy importante. Y lo siguiente que estamos haciendo no es solo estudios y la creación de laboratorios concretos, sino también de las comunidades de científicos jóvenes. Y en eso consiste el futuro de estas grandes becas. Agradezco a todos los que iniciaron este proceso y seguiremos haciéndolo. Ha dicho que no ha venido nadie. Sí, algunos vienen y trabajan aquí, incluso estando inscritos formalmente en el extranjero, pasan la mayor parte del tiempo aquí en Rusia. Son muchos, son los ex-conciudadanos nuestros, algunos que vienen aquí a trabajar. El mundo de la ciencia, al igual que del arte, no acepta limitaciones y fronteras. Nosotros no vamos a entrar a nadie aquí, pero saludaremos a todos los que quieran trabajar en Rusia y lo estamos logrando en general. Si queremos ese caso ampliando los horizontes de la planificación, bueno, sí, creo que tiene razón. Ahora creo que esas megabecas ahora son para cinco años, las podemos prolongar. Son cuestiones relacionadas con la financiación y el presupuesto, pero es posible hacerlo. Por lo menos hoy podemos ampliar esos horizontes, aunque lo que ha dicho sobre esas personas que trabajan en una empresa y están, son profesores, por ejemplo. Y que es ya de por vida, bueno, usted sabe que los contratos son para unos años concretos, cuando vencen el contrato, lo echan. Claro, nada es para toda la vida, pero vivir en el espacio de tu propio idioma natal, de tu cultura natal, eso sí que es para toda la vida. La libertad de elección, tenemos que dar libertad de elección a los científicos, a los empleados de la esfera de la cultura, y serán condiciones más atractivas de las que se ofrecen en el extranjero. Nosotros seguimos ese camino, estamos logrando resultados y lo seguiremos haciendo, y también ampliando los horizontes de la planificación. Por favor, la persona siguiente. Muchísimas gracias, soy Wang Wei, trabajo en la Universidad Sun Yan, es Universidad China. Muchísimas gracias. Esta vez visité más de 20 ciudades en Rusia y escribí una serie de artículos para mostrar la Rusia verdadera a China. Muchos lo respetan a usted, y quiero hacer la pregunta siguiente. Usted de momento experimenta mucha presión, usted tiene mucha responsabilidad, siente miedo, nerviosismo, sobre todo en el contexto de las amenazas de Occidente. Usted considera que ha creado una Rusia nueva, o el destino ruso lo creó a usted. Y una pregunta más. ¿Qué usted quería decir al pueblo chino? ¿Qué podría decir sobre los últimos diez años de las relaciones ruso-chinas y cuáles son sus expectativas? Cuando estoy trabajando nunca pienso en los resultados históricos. Siempre parto de que pienso en lo que tengo que hacer y en aquello de lo que no puedo prescindir. Y en este sentido, por supuesto, la situación, las condiciones en las que vive el país, forma a la persona y a mí también, por supuesto. En cuanto a que tenemos que tener miedo a alguien, bueno, muchos quisieran oír que yo tengo miedo de esto y de esto y de esto. Si tuviese miedo, no podría hacer nada. No puedo dirigirme por este tipo de pensamientos en el cargo que ocupo. Yo tengo que guiarme por los intereses del pueblo ruso y es lo que estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo. Lo haré lo que considero necesario por el bien de mi pueblo y de mi país. En cuanto a las relaciones ruso-chinas, en los últimos diez años, en los últimos diez años, han adquirido un nivel sin precedentes de confianza y eficacia. En este sentido, China es nuestro mayor socio económico-comercial en todas las esferas y en la esfera militar. Siempre estamos organizando siempre ejercicios militares, en la esfera tecnológica, con tanta confianza como nunca. En la historia de nuestros países, estamos colaborando en la esfera de la cultura, en la esfera humanitaria. Y en la esfera de la economía también, por supuesto. El mayor intercambio comercial que tiene Rusia con los países es con China. Y esos ritmos los adoptamos antes de la implementación de las restricciones y antes de la distribución de nuestros grupos comerciales hacia Asia y hacia China. Nosotros nos planteamos ciertos objetivos junto con mi amigo, que también dice que yo soy su amigo, yo lo considero mi amigo, el señor Xi. Y lo considero que es un cierto nivel de intercambio comercial y lo lograremos antes incluso de lo que planeábamos. Nosotros tratamos a China como a un amigo cercano, con un amigo cercano, con un pueblo chino, con su amigo y con su cultura y sus tradiciones. Y estoy seguro de que, basándonos en esa base sólida, avanzaremos con seguridad. Señor presidente, en cuanto a los temores, desde primavera surgió el componente nuclear y muchos se pusieron nerviosos acordándose de su declaración desde hace cuatro años de que nosotros todos acabaremos en paraíso. ¿Usted está pensando que esto es preocupante? Lo hago a propósito para que se preocupen. El efecto ha sido logrado. Muchísimas gracias. Profesor Mohamed Ehsan, desde Irak. Tengo el placer de estar aquí y tengo una pregunta directa. El tema de esta sesión es el mundo post-hegemonía, justicia y seguridad para todos. ¿Usted piensa que en todas las partes de Kurdistán se puede alcanzar seguridad? ¿Podría, por favor, detenerse en esa cuestión? Usted habló de África, de América Latina, América Central, de las banderas rusas. Hay muchas personas ahí que aman Rusia y también lo mismo se puede decir de Oriente Medio. Hay muchas personas que apoyan a Rusia. Gracias por la parte final de su pregunta. Bueno, hay banderas en los países europeos y también en Estados Unidos. Tenemos muchos partidarios. En Estados Unidos, por cierto, hay muchas personas que reciben los valores tradicionales y están con nosotros y lo sabemos. En cuanto a los kurdos, ya lo he dicho en general, todos los kurdos tenemos que aspirar a un equilibrio de intereses. Si el mundo puede estar estable, incluir eso se aplica también al destino del pueblo kurdo. Gracias. Por favor, seguimos. Por favor, seguimos. Aquí. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Moldova, represento a la oposición parlamentaria, por supuesto, porque nuestro gobierno, por desgracia, prefiere otros caminos para sus visitas al extranjero y, como resultado, tenemos un apagón en casi toda la ciudad de Kishinew. En ese respecto, tengo una pregunta, pero primero, señor presidente, usted habló mucho de la familia. Tengo dos hijos, son estudiantes de un liceo de Puskin en Kishinew y me pidieron saludarlo. Entonces, la pregunta ahora. Usted, en su discurso, habló sobre la inevitabilidad de nuevas cooperaciones entre regiones y pueblos y, en ese contexto, vale la pena regresar a la idea que usted pronunció desde hace tiempo, la idea del espacio común humanitario y cultural que expandiría del Lejano Oriente hasta Lisboa. Es muy difícil elegir entre Rusia y Europa, entre el bien y el bien. Para nosotros eso sería un proyecto muy perspectivo, la luz al final del túnel, pero es posible en el mundo que vamos a construir, el mundo después de los conflictos en el que no habría fuerza dominante. Si es posible crear un espacio económico y humanitario único y desde el punto de vista de la seguridad de los que viven en este enorme continente desde Lisboa hasta Lodivostok, por supuesto que sí. La esperanza es la última que muere. No es una idea nuestra. Antes decían que debería de llegar hasta los Urales, pero yo he transformado esa idea de nuestros colegas franceses. Ahora digo hasta Lodivostok porque incluso detrás de los Urales vive gente de la misma cultura. Sí, es verdad que actualmente están ocurriendo unos acontecimientos trágicos y muy duros, pero en general, ¿por qué no? Es posible imaginar algo así. Yo creo que de una forma u otra ocurrirá, porque hablé de la región euroasiática en general en mi intervención, incluida la parte europea. ¿Sabes qué es importante? Es importante, y me gustaría volver de nuevo a mi intervención, que esta partida europea se devuelva el derecho a la soberanía, porque ¿cómo podemos hablar con un socio u otro? Por supuesto, si ese socio siempre está llamando a Washington pidiendo permiso de hacer una cosa u otra. Por supuesto, eso ocurre así en la práctica. Yo recuerdo esos acontecimientos sencillos, cuando vino un líder y yo me reuní con él para hablar de cómo lo vamos hacer. ¿Por qué no? Vuelvemos a Washington, vuelvemos a Washington, y cuando volvió a París, se había olvidado de todos los acuerdos, sobre los que hablamos, ¿cómo? Entonces, podemos acordar nada. Si, nosotros sabemos acordar en concreto, hacia donde se moriría la armada, y lo habíamos acordado todo, y se olvidó. Entonces, ¿para qué hablar con ellos? Es mejor llamar directamente a Washington, si les está consultando siempre. No estoy inventando nada. Por supuesto, Europa está deteniendo sus intereses, sobre todo en la economía. Pero tampoco les está saliendo muy bien. Explotaron los sistemas de gasoductos. Pero no son gasoductos nuestros. Son europeos. Ahí están representadas cinco empresas europeas, y todo el mundo está callado. Como si fuese algo normal. Y además, incluso, tienen la cara de decir que Rusia fue Rusia quien explotó ese gasoducto. Incluso, GASPRO publicó imágenes del año 2016, cuando debajo del sistema de gasoductos había un objeto explosivo de producción estadounidense. Y ellos supuestamente lo habían perdido durante sus ejercicios militares. Claro, lo perdieron de forma que acabó debajo del gasoducto, que estaba destinado a eliminar las minas acuáticas. Había fotos, pero no los medios internacionales ni siquiera hablaron de eso. Eso no está en Internet ni en ninguna parte. Eso también es usar el monopolio en los medios de comunicación para difundir cierta información y no difundir otra. Pero está todo el mundo callado. Por supuesto, hay que crear ese espacio único en todos los sentidos desde Lisboa hasta el Lodivostok, pero solo podemos hacer con aquellos que tienen voz. Yo no quiero provocar a nadie, pero es la realidad de la vida. Aún así, la perspectiva histórica lo considero posible. Ya lo he dicho y lo volveré a decir. En su momento, Helmut Kohl me dijo que Estados Unidos se ocuparían de sus asuntos en América Latina. Hacia se desarrollaría y seguiría su propio camino y si la civilización europea quiere sobrevivir como un centro mundial, hay que aliarse con Rusia. Esa fue la postura del señor Kohl. Hoy los dirigentes de Alemania han adoptado otra postura, pero es la elección de los países europeos. Me gustaría volver al principio de su pregunta. O sea, me ha dicho que se le ha ido la luz en su ciudad. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿Por qué lo digo? Porque siempre culpan a Rusia de todo. Cuando se va la luz en alguna parte. Cuando no funciona el baño. La culpa siempre es de Rusia. Como en una película muy famosa. Cuando culpaba de todo un personaje. Quisiera informarles. Y lo que voy a decir es la pura verdad. Cuando estuvimos negociando con los representantes del gobierno de Moldavia sobre los precios de gas. Gazprom adotó una postura muy pragmática respecto de los contratos con Moldavia de suministros de gas. La parte de Moldavia no accedió con la postura de Gasprom. Y no quiso aceptar la postura de Gasprom. Y insistía en las preferencias de precios. Gasprom, por su parte, también siguió insistiendo. Después el señor Miller se puso un contacto conmigo, explicó su postura y me dijo que consideraba su postura la correcta. Yo le pedí acceder a las condiciones de la parte de Moldavia teniendo en cuenta las posibilidades económicas y financieras de Moldavia. Aunque desde el punto de vista comercial esos precios eran justos, pero para Moldavia era demasiado caro. El señor Miller no estuvo del todo de acuerdo conmigo, pero me hizo caso. Y Gazprom se vio y firmó el contrato de suministro de gas con las condiciones que puso Moldavia, la parte de Moldavia. Había muchos detalles, no quiero aburrir al público, porque seguramente no le interesa, pero se hablaba de las cuentas, de las deudas, los prepagos. Pero, por lo general, según los principios de los parámetros y los precios, cedieron ante la postura de Moldavia. ¿Por qué? Ahora no tienen luz en Moldavia. Bueno, pues, eso no es nuestro problema. Señor presidente, usted habló de Europa hace dos meses. Hubo un episodio interesante cuando, poco antes de las acciones militares, usted habló con el presidente Macron en su despacho. Había periodistas que apuntaban a toda la conversación, un formato un poco inusual, pero, ¿usted cómo evalúa esas cosas? Pues, negativamente, porque creo que existen ciertos formatos de comunicación entre los jefes del Estado, que se tiene que cumplir, si no muere la confianza con el socio. Bueno, no hay nada malo en que aquello que decimos, si nuestras valoraciones lleguen a los medios de comunicación lleguen a los medios de comunicación. Pero, entonces, nos tienen que avisar. Pero usted no fue avisado. Claro que no. Cuando tenemos conversaciones telefónicas por canales cerrados, siempre partimos de que es confidencial y que no se puede difundir. O que algo se puede difundir por acuerdo entre las partes. Y ahora, cuando llama el señor Macron, usted precisa quién está a su lado. ¿Por qué? Porque parto de que alguien siempre nos está escuchando. ¿Está claro? Por favor, la primera fila. Un invitado de Indonesia. Gracias, señor presidente. Me gustó mucho su discurso. Nos mostró el espíritu de cómo podemos construir juntos. Esto suena como un lema para G20. Ustedes esperamos en Indonesia. y quiero preguntar sobre el título del mundo post-hegemonía en 1956. Se dijo que hay riesgos para el mundo, pero usted piensa que usted y China en el Consejo de Seguridad pueden deshacerse de la hegemonía occidente. Así que mi segunda pregunta es, ¿puedo tener una foto con usted? Gracias. ¿Usted le gusta muchas personas en Indonesia? Tenemos muy buenas relaciones con Indonesia desde hace casi casi desde los meses de la historia moderna. El presidente, cuando me llama, me llama, me dice hermano y yo le digo lo mismo. Y valoramos las relaciones que tenemos y estoy agradecido al presidente. Estoy agradecido por la invitación de venir a G20. Rusia estará representada allí al más alto nivel, a lo mejor iré yo, ya me lo pensaré. En cuanto a la creación de nuevos bloques en Asia, creo que es un intento de traspasar a Asia ese pensamiento de bloques que ha fracasado en otras regiones. Y es una iniciativa errónea, es un intento de ser amigo de alguien en contra de otro, en este caso contra China. No es que no lo apoyamos. Ese intento de recrear en la región de Asia Pacífico aquello lo que ocurrió en la región del Atlántico, sino que lo consideramos una iniciativa peligrosa y maligna. Hay que decir que eso tendrá consecuencias taninas para los socios de Estados Unidos, a los que les quitan los contratos de submarinos y otros. Todavía no se ha hecho nada, pero las consecuencias negativas ya se están viendo. Y si esa práctica continúa la cantidad de esos errores y problemas no hará más comentar. Nosotros siempre nos hemos pronunciado en contra de una política de este tipo. Por favor, el general Sharma. Por favor, espera el micrófono. Señor Presidente, en un mundo post-hegemonía, ¿qué papel va a desempeñar India? La India ha hecho un camino muy difícil de desarrollo de ser una colonia inglesa hasta lo que representa hoy. Y casi 1200 millones de personas y unos resultados notables de desarrollo, suscitan no solo admiración, sino mucho respeto a la India por parte del resto del mundo. Se ha hecho mucho en los primeros años bajo la dirección del primer ministro Modi, que es patriota de su país. Y esa tesis en la India tiene muchísima importancia, tanto económicamente como moralmente. India dio enormes pasos en su desarrollo y tiene un gran futuro por delante. India no solo puede presumir de ser la mayor democracia del mundo en el sentido, en el buen sentido de la palabra. Es una base muy importante, sobre la que está creciendo el país. Tenemos relaciones especiales con la India, que se basan en relaciones muy cercanas. En la India nunca hemos tenido, nunca hemos tenido, nunca en ningún momento problemas con la India. Siempre nos hemos apoyado. Así ocurre ahora y estoy seguro de que así seguirá ocurriendo en el futuro. Ahora el ritmo del intercambio económico está creciendo. El primer ministro Modi me pidió aumentar. Por ejemplo, el primer ministro Modi me pidió aumentar. El primer ministro Modi me pidió aumentar los primeros de fertilizantes, que es muy importante para la agricultura. Y me hicimos de la India. Y我不imos lo hicimos en 7,6 veces. Aumentamos los suministros en 7,6 veces. En 7,6 meses. El intercambio de la compra-venta de las producciones agrícolas casi se ha duplicado. También estamos aumentando nuestra colaboración en la espera técnico-militaria. El señor Modi es capaz de hacer una política exterior independiente, defendiendo los intereses de su propio pueblo. A pesar de los intentos de contenerlo, él, como Ron Peñera, se está moviendo en la dirección que él quiere. Creo que países como la India tienen un gran futuro y también desempeñan un papel sustancial en los asuntos internacionales. Si ya hablamos de fertilizantes, recordé a Brasil. En Brasil, por cierto, acordamos que los suministros de fertilizantes también crecerán, pero se han reducido un poco. No sé por qué, será por cuestiones de logística, pero han disminuido varios puntos. Entonces, lo que quiero preguntar, en pocos días celebrarán elecciones. ¿Qué usted piensa? ¿Lula va a regresar? Si, por supuesto, con el señor Bolsonaro, no intervenimos en los procesos internos. Sabemos que en la India, a pesar de los procesos políticos tan complejos, hay consensos con Rusia con nuestra cooperación en el marco del BRICS. Eso tiene mucha importancia para nosotros, partimos de ese hecho, y nosotros también tenemos un consensos en cuanto a la cooperación con Brasil. Consideramos Brasil un socio importantísimo en América Latina, así será en el futuro, y haremos todo para desarrollar esas relaciones. Señor Presidente, si hablamos de los BRICS hace una semana, van a unirse nuevos socios, usted lo apoya. Sí, por eso se necesita consensos de todos los países del BRICS, pero Arabia es un país que se está desarrollando muy rápido, y eso no solo está relacionado con que es líder en la producción de los hidrocarburos y estación de petróleo, sino que el presidente y el gobierno de Arabia Saudí tiene muchísimos planes para diversificar la economía. Hay todo un plan nacional para lograrlo, y estoy seguro de que la energía y el potencial de las nascendencibles, estoy seguro de que la energía y el potencial de las nascendencibles de los principios. Seguiremos desarrollando las relaciones con ese país y también en el marco internacional. Ahora se escribe en Occidente que Ben Salman insulta a Occidente y eso por su culpa. No es verdad, es una persona joven que tiene mucho carácter, es algo evidente. Él simplemente no tiene que faltarle respeto, entonces no escuchará cosas desagradables por su parte. Hay que respetar al principio de enero y al país en general, y le responderán con lo mismo. Por favor, Mohamed Javed, en cuanto a nosotros, es una mentira, porque el príncipe de enero y los dirigentes de Arabia Saudí seguían por sus propios intereses nacionales. Y cuando se trata de aumentar o reducir la extracción, yo conozco al principio de enero muy bien personalmente. Seguiremos, por lo que seguía, y seguía por los intereses nacionales y también los intereses para equilibrar los mercados energéticos. Y también los intereses para equilibrar los mercados energéticos, su costura, es muy sopesada y tiene como objetivo lograr un equilibrio entre los consumidores y los productores. Porque en los mercados energéticos no importa el precio final. Porque el precio es una conyuntura temporal, se necesita previsibilidad, estabilidad, estabilidad. El príncipe primero aspira a eso y logra lo que se propone. No se puede utilizar al príncipe, ¿verdad? Gracias, señor presidente. Le paso el amor y el respeto de Pakistán. Gracias por su análisis de lo que está ocurriendo. Mi pregunta está conectada con un factor muy importante. Y también la historia antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran estigmatizados y después todo lo conectado con los judíos fue ignorado por Europa y Estados Unidos. Y después sucedió el monstruoso holocausto. Y ahora el síndrome de odio que se crea alrededor de Rusia. Usted habló del maltrato de los ciudadanos en Donbass. Yo mismo he estado en Escandinavia, en Reino Unido, hay movimientos neonazis. Yo participé en los proyectos de valoración de estas tendencias. Lo que sacamos de esas iniciativas es que vimos que no se informa sobre los movimientos neonazis justo como antes de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, todos pretenden ocultarlo. Entonces, eso significa que hay necesidad de proteger el idioma ruso, también a los rusos fuera del país. Y también hay necesidad de crear un plan de respuesta ante el surgimiento del neonazi. Y el último componente, en Ucrania se realiza el reclutamiento de personas de varias regiones y eso es no gubernamental. Y se piensa que esas actividades se llevan a cabo para luchar contra ejércitos tradicionales para disminuir sus capacidades. Me gustaría saber cuál es su análisis Europa se enfrenta al resurgimiento del movimiento neonazi. Yo creo que uno de los problemas serios y fundamentales de aquellos que, supuestamente, están preocupados por el futuro de Ucrania, que, como se llama los nacionalistas ucranianos, consiste en que se está produciendo la unificación de los movimientos nacionalistas y fascistas. Se apoyan a aquellos que llaman colaboracionistas y nazistas, que, por orden de los partidarios de Hitler, se dedicaban a las matanzas de pueblo polaco, de pueblo judío. No podemos separar a los patriotas y nacionalistas de los partidarios de bandera. Es prácticamente lo mismo. En eso creo que consiste su gran problema. Por eso, cuando... Por eso, cuando... Por eso, cuando... Es un problema que se está callando a nivel gubernamental. Es un problema que se está callando, pero que existe. Porque es inevitable, porque es lo que está ocurriendo allí. Y los patriotas de ahora, en Ucrania, lo que les mueven no son las ideas de nacionalismo. Todo es mucho más primitivo. Todo es mucho más primitivo. Y los deseos de conservar los millones de millones de dólares que tienen en los bancos. Estadounidenses y occidentales que no varon del pueblo ucraniano. Ellos quieren proteger sus capitales. Y por eso hacen todo lo que les dice el Occidente, tapándolo con ideas, camuflándolo como una lucha. No les dices y no se sancen contra Rusia. Es que las bajas... Los bajas pueden ser de 1 a 10 en proporción de 1 a 8 o 1 a 10. Y no se sancen a las personas. ¿Acaso los verdaderos patriotas pueden permitir algo así? Pero ellos siguen este camino tranquilamente sin mirar atrás, ni siquiera lo piensan. No están creando sus intereses nacionales. Pero ese virus del nacionalismo es muy resistente. Y hay quienes intentan pasarlo por alto. Hacer caso omiso. Es un peligro para el régimen actual y para aquellos que lo apoyan. Pero nosotros no podemos pasarlo por alto y siempre indicaremos que eso existe como una de las razones de la crisis actual.